Apoyado por su piano y junto a otros cuatro artistas, el músico José Agustín Sánchez recorrió algunas barriadas del estado venezolano de Táchira para tocar algunas melodías y diseminar así lo que él llama una desinfección musical en la lucha contra la pandemia por COVID-19. Sánchez se detuvo al menos en cinco barriadas, así como en las cercanías de un hospital que alberga enfermos de coronavirus para tocar parte de su repertorio células musicales que hablan de la energía. Todos a bordo de una camioneta recorrieron la ciudad para presentar breves recitales que acapararon la atención de vecinos y curiosos. Nunca pensé que las imágenes que había documentado serían noticia internacional. Casi un mes y medio después de conocernos, José me invitó oficialmente a formar parte de su misión, esta vez para hacer la desinfección musical en Mérida. Así que me sentía completamente a gusto con este personaje y con su propuesta y empaqué para un viaje a Mérida. Mi misión artística consistía en cruzar a Venezuela y llegar a Caracas. Para lograrlo, tendría que viajar alrededor de 1,000 kilómetros y más de nueve estados, desde Andes hasta la costa de Caribe. El equipo para esta misión fuimos el negro, lo llamamos el instrumento vacunador, el trifásico que contiene al ojo, el el cuerno y el amarillo. Haas como nuestro piloto. Y ahora yo, todos a bordo del monstruo.